Exactamente, vamos a hacer una jornada solidaria entre los peluqueros de Villa Carlos Paz y del Valle de Punilla. Es para juntar fondos para el Hospital Público Comerciando Sallago y para la Escuela Álvarez Condarco. Para poder participar y seguir con toda esta movida de los peluqueros solidarios que estamos haciendo hace un tiempito, ya que nos fue muy bien en carnaval, la idea es hacerlo también ahora en este fin de semana, que esperemos por el bien de todos, incluyendo los comerciantes, que haya mucha gente y que pueda colaborar también con esta movida que estamos haciendo, que es en beneficio de Carlos Paz y de quien le haga falta del Valle de Punilla. Así que esperamos que sea muy concurrente, que la gente participe todo lo que más pueda, ya que hay buena predisposición de parte de todos, que la gente también se prenda con nosotros y realmente se sientan arte y parte de todo lo que hacemos, porque sin ellos nosotros no podríamos estar haciendo estos tipos de eventos, así que vamos a ver qué pasa, a ver qué suerte tenemos. ¿Cuántos peluqueros van a tener? Y aproximadamente una comisión de 30 a 35 peluqueros, puede llegar a ser más. Siempre estamos viendo, estamos ahí más o menos al alcance de tener acceso a la mayor cantidad de peluqueros posible. Se prenden justo en un fin de semana largo, así que hay mucha buena predisposición, buena onda por parte de los colegas y bueno, acá con los chicos estamos tratando de gestionar toda esa movida, más reuniones que hemos tenido, nosotros somos tres personas que estamos hablando en nombre de un montón de gente que está con esto. Recordemos que va a ser el día 13 de octubre, este domingo, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente 22 horas estaríamos cortando, 21 a 30 y estamos viendo si podemos cerrar con un desfile como hicimos para carnaval y creemos que el evento estaría terminando 23, 24 horas, todo depende de cómo vaya en la marcha, cómo llevemos esto adelante. Va a ser en la calle 9 de Julio, el escenario va a estar armado sobre la calle 9 de Julio entre Montevideo y Orgaz o Alen y Orgaz, depende de cómo lo tomen, vamos a estar ahí trabajando a pleno, con buena onda, con buena predisposición, con mucha actitud de parte de todos, de todo el evento, de todos los organizadores que creemos que va a estar muy bueno. ¿Para tener acceso a todas las edades? Sin ningún tipo de problema, desde recién nacido hasta la gente que quiera caer, no va a ser caballeros, niños, damas, quien sea, no hay ningún tipo de problema, los invitamos, esperemos que colaboren porque hay que tener en cuenta que a todos en algún punto, en algún momento nos va a hacer falta el hospital o tendremos sobrinos, hijos o algo en la Escuela Álvarez Condarco y bueno, es en nombre de todos. registrada del grupo de peluqueros solidarios, así que nosotros el enorme agradecimiento porque los protagonistas son ellos, hacen un esfuerzo enorme por estar 24 horas parado cortando en beneficio para el hospital y en este caso compartimos el beneficio con la Escuela Álvarez Condarco. Así que todo nuestro agradecimiento a cada uno de ellos, nuestro agradecimiento a la municipalidad porque nos brinda todo el apoyo, no me quiero olvidar de Erwin Randers, de Noelia Salcedo, de Daniel Grana del Departamento de Cultura, porque hay que armar todo un evento, es toda una movida, hay mucha gente involucrada y quiero aprovechar para decirle que tenemos muchos espectáculos muy buenos, sí, sí, mira, acá el hospital es del pueblo, lo usa Carlos Paz y todo lo que sirva para que cada uno que vaya esté bien atendido y al hospital no le falte nada, es bienvenido y bueno, y es bienvenido el gesto de los peluqueros porque bueno, porque siempre nos sirve, siempre nos ayuda.